Virgencita de Juquila Hasta tu templo he venido, madre misericordiosa, para pedirte perdón, más que ninguna otra cosa. Desde mi pueblo querido, yo vengo a que me perdones, hincado aquí de rodillas, te traigo estas lindas flores, y te pido virgencita. Que disculpes mis errores, gracias te doy virgencita, por todo lo que me has dado. Que aunque venga de muy lejos, siempre tú me has ayudado, y así muchos de tus hijos, hasta tu templo han llegado. Ya me voy a retirar, pero te llevo conmigo. Sé que vas a perdonar, de corazón te lo pido, de que me vas a cuidar. De regreso en mi camino.